esté por sobre todas las cosas y la otra parte bueno, vamos a hablar un poquitito de este Newells, que no gana que es muy previsible que terminó como terminan estos partidos frente a Banfield 0 a 0 con esquindad total dice no hay mejor defensa que un buen ataque, estoy de acuerdo hoy más que nunca pero un equipo que quiere ser campeón si no hace goles es difícil, a Newells le cuesta mucho hacer goles ¿se acuerda esto? lo de Miguel Mateo tirá, tirá, dale, tirá para arriba y dale para arriba, entonces el único que se ve es gesto de Chiavi ahí, que se le va, no, no entremos por abajo juguemos el fútbol alguna vez un 0 a 0 clavado le digo la verdad, cuando terminó dije muchachos no me agarran más ustedes me voy a joder, me voy a caminar, voy a tomar un café con los amigos, después me encuentran el resultado y me animo a comentarlo sin ver el partido todo previsible vamos a hablar de Central que va a jugar mañana por la noche y hay un tema señores permítanme no es ninguna desproligidad periodística es algo necesario que a veces, por favor gracias a eso que a veces es necesario hacerlo porque el periodismo es así por favor señor juez señor fiscal quiero que usted me escuche hoy le pongo a disposición lo que va a salir al aire en los últimos 20-25 minutos del programa y después me tendrán que explicar las cosas que están sucediendo en NIUL con el derecho de admisión con las picardías y con una sesión de un derecho de admisión que donde lo toca lo agujería todos los elementos que necesite la justicia se los voy a dar ¿sabe por qué? porque a mí lo que no me gusta es la injusticia y a aquellos que amenazan a vos te voy a atender también hoy te voy a atender a vos porque el pimpi cuando me apretaba me salía a buscar a la madrugada porque yo camino solo no que vos me pones donde vivo y me conocí la historia si conocí la historia vení a buscarme cagón vení a buscarme como salía el pimpi a buscarme pero como vos tenés mucho que ver y estás enlodado hasta las pelotas y que tenés mucho que ver con esta comisión por eso no te haces ver y yo te voy a denunciar y el próximo domingo aquí voy a hacer una lista en un sobre cerrado y se lo voy a mandar al padre Sandro o al padre Ignacio si a mí me pasa algo ábralo porque acá van a estar los nombres los tengo a todos individualizados el pimpi me salía a buscar no salía a amenazar por internet me salía a buscar un día me salía a buscar a las 4 menos 4 de la mañana y me encontró y ni fue con un revolvo ni con nada mirá, mirá muchacho yo entro donde no se anime a entrar la policía yo entro donde no se anime a entrar la policía ¿quiere la policía? yo la acompaño si quiere venir a las flores toma, teneme esto por favor, agárralo levanté la cortina ¿cómo estás? buen mediodía Luis y